Nuestros festeros estuvieron donde tenían que estar, animando a los cartageneros durante el confinamiento, recogiendo seis toneladas de alimentos, mostrando su solidaridad con todos los cartageneros y demostrando que son un ejército siempre movilizado para luchar donde Cartagena les necesita. Nuestros festeros, por responsabilidad, han hecho un diseño de las fiestas seguras, con actos reducidos y controlados. Y con generosidad y haciendo de la necesidad virtud, han decidido que nuestra ciudad sea este año el campamento para que la hostelería reciba también su ayuda. Por las venas de la Unión, y lo sabe bien su alcalde, las venas de la Unión y de Cartagena circula la misma sangre. Compartimos historia. Sin la plata que había en sus minas, seguramente no habríamos tenido ni cartagineses, ni romanos, ni Cartagena. Y, por supuesto, nunca habría habido fiestas. Este año, la Junta Directiva hemos preparado unas fiestas acordes a las situaciones en las que nos encontramos. Siguiendo las medidas que nos indican, hemos adaptado nuestra parrilla de actos. Comenzando con el acto del pregón, siguiendo nuestros pregoneros, Jordi Sánchez y Xavier del Tel, actores cómicos que han realizado, entre otras muchas obras, La que se avecina, Hospital Central, Crónicas Marcianas, etc. El resto de actos son los que actualmente ya conocéis, excepto la batalla, que por los motivos que todo el mundo conocemos, hemos trasladado al Auditorio Paco Martín y el circo, que no ha podido ser viable y realizarlo. Todos estos actos llevarán un coste de tres euros, que íntegramente se destinará a asociaciones benéficas. Como veis, son los dos corazones de nuestras fiestas, alumbrados por la única llama de esperanza. Frase que también era necesario expresar en el propio cartel, porque, aunque rivales en el campo de batalla, ambos vibran bajo la misma luz. Esta fiesta es la fiesta no solamente de Cartagena, de una comarca, de una región y de un país. Eso lo habéis logrado vosotros, lo habéis logrado con ayuda del municipio, con ayuda del Ayuntamiento de Cartagena, pero, sobre todo, con esa labor incansable de todos los festeros, de todas aquellas personas que os estáis involucrando. Para el municipio de la Unión, importantísimo poder participar, poder colaborar y que nos sentimos parte de esta fiesta. ¡Suscríbete al canal!